Bueno, lo que es importante descubrir de esta gran relación amor, que empezó con amor y terminó con odio entre Donald Trump y Jeff Bezos, es ver lo que desató realmente la relación de odio entre ambos. Y todo empezó cuando Jeff Bezos comienza a ser accionista de The Washington Post. Jeff Bezos compra The Washington Post, uno de los periódicos que históricamente en Estados Unidos ha desentrañado muchísimos, muchísimos secretos. No creo que suene el teléfono rojo de The Washington Post y que sea Jeff Bezos. Oye, por favor, ataca a Donald Trump. Jeff Bezos es el afortunado o desafortunado dueño de esta marca. Y de qué manera ha desembocado lo que dicen la furia de Trump en su plataforma de retail, la de mayor valor dentro del mercado, que incluso a pesar de ser digital, o más bien gracias a que es digital, ha dado una lección a toda esta industria, destronando a Walmart, destronando a The Home Depot, a pesar de que son marcas con gran trayectoria y con una infraestructura en puntos de venta a nivel mundial realmente demoledor. Twitter se ha convertido en protagonista en la relación negativa entre Donald Trump y Amazon. Con simples tweets ha logrado impactar en el valor bursátil de Amazon. Es importante entender una cosa. ¿Quién es Donald Trump? Hoy por hoy Donald Trump es el hombre más poderoso del mundo. Es una persona que tiene la capacidad de menguar los ingresos de una marca. Analistas sugieren que durante las declaraciones que hizo Donald Trump con respecto a Amazon, la marca perdió aproximadamente 60 mil millones de dólares. Esa cantidad es tremenda. La relación del retail con Donald Trump ha sido un tanto polar. Recordamos cuando hubo el complot en contra de las marcas de Ivanka Trump, por ejemplo. Donald Trump está a favor de los puntos de venta físicos. Sin embargo, creo que lo que pasa ahí es que no ha entendido el impacto que tiene digitalmente el retail. Sin embargo, yo creo que lo que empezaremos a ver es mayor número de marcas que van a estar apoyando a Amazon en su estrategia de lograr armonizar la logística y la demanda que está obteniendo por parte de los consumidores digitales. Y por parte de Trump, yo lo que considero que vamos a ver a un presidente que descafeinará sus polémicas declaraciones que hasta ahora ha hecho. Lo que yo considero es que vamos a ver, por ejemplo, cambios muy importantes dentro de la logística y dentro del papel que están jugando estas oficinas gubernamentales como el servicio postal. Está en un momento en el que está entendiendo esta transformación de dejar de pensar como un organismo que surgió para la distribución de cartas y que ahora tiene que verse como esta gran herramienta de logística de la cual depende el retail y viceversa, que el servicio postal depende del retail. Por un tuit de un presidente y de qué presidente, pues se dicen qué lugar ocupa. No es que Donald Trump, que él está buscando una economía más sólida, una economía próspera. Make America Great Again. Ese discurso que se llevó las palmas y se llevó gran parte de la aceptación de los votantes. ¿Qué está pasando ideológicamente? Ninguna de estas marcas, por supuesto, quiere estar relacionada con la ideología de Trump, que hemos visto que es violenta. Hemos visto que es también cerrada la crítica y al momento en el que no estás de acuerdo con él, terminas volviéndote su enemigo. Entonces, si lo potencia, vamos, Donald Trump tiene esta furia y termina sirviendo de valor o es un elemento de valor para este tipo de situaciones, donde se ejerce presión a un presidente que no le gusta ser presionado, que no le gusta ser cuestionado y que solamente vale su palabra.